Un saludo cordial, queridos amigos, sean todos bienvenidos a Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. Una semana que tenemos que destacar la hazaña obtenida por la del tumbaíto Yulimar Rojas en el Mundial de Atletismo que se realizó en Doha. También decirles que nuestra delegación venezolana ya se encuentra lista en Catar para escribir páginas doradas en la historia del deporte de nuestro país. Así que los invitamos para que se pongan cómodos y disfruten de nuestro punto de encuentro. Iniciamos esta entrega mostrándoles las noticias nacionales más resaltantes de esta semana. La tetracampeona del mundo en salto tripla a su llegada a Venezuela visitó la sede del Comité Olímpico Venezolano, lugar que sirvió para realizar compartir con medios de comunicación, junta directiva e incluso recordar anécdotas y hablar de parte de lo que será la ruta a Tokio 2020. Con el propio presidente del ente olímpico, Eduardo Álvarez Camacho. Y fue el propio presidente de este ente en el auditorio de la sede quien ofreció palabras de bienvenida a la campeona, la cual atendió a todos los presentes, realizó conversatorio que inició con video alusivo a sus cuatro campeonatos mundiales, segundo mejor récord de la historia y su clasificación a Tokio 2020. El himno de tu país y ver que la bandera está arriba, en lo más alto de todos, para mí eso es lo más hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Orgullosa, muy feliz y encantada, de verdad que sí. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, de verdad que no tengo palabras para explicar este momento tan jurito de mi vida. Es una marca que estaba buscando desde hace mucho rato ya. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Toda esta competencia tan bonita y la viví de la mejor manera, me preparé con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo y la verdad que valió la pena conseguir otro título mundial y un plus más para lo que vendrá de cara a las próximas competencias. Bueno, emocionante, la verdad, contenta con este recibimiento, siempre han hecho sentirme en casa, me han tratado de la mejor manera, de verdad que estoy muy feliz con todas estas personas que han sido tan importantes en mi carrera. Durante el acto, la Federación Venezolana de Dominó hizo a entrega formarle el premio William Almodóvar al profe Eduardo Álvarez, quien por su arduo apoyo al deporte recibió dicha distinción de manos del presidente de la Federación de Dominó, Efraín Velásquez. La del tumbadito también estuvo presente en el juego de la vinopinto, la del fútbol y sirvió de inspiración para que los mismos golearan a Bolivia a cuatro goles por uno. Y de verdad con toda la humildad posible y de verdad que les deseo todo el amor del mundo, que mi Dios me los bendiga siempre y que todos sus sueños se cumplan en el mejor momento posible. Un abrazo enorme y los quiero. Yulimar Rojas volverá a España para prepararse de cara a lo que será la Justa Olímpica de Tokio 2020. Nosotros establecemos la primera pausa, pero ustedes no se aparten porque al regreso hablaremos de los primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019. Yulimar Rojas volverá a España para prepararse de cara a lo que será la Justa Olímpica de Tokio 2020. Nuestros deportistas para hablarles de los primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019, en donde Venezuela estará presente con 18 venezolanos, entre ellos nuestro gran Antonio Díaz. Estarán disputando cinco disciplinas deportivas y buscarán colgarse medallas de oro, plata y bronce. Nuestro enviado especial Germán Jaspe nos amplía esta información. Ya Venezuela está lista para iniciar su participación en los primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019. Karate, Basquet 3, Acuatlón, Aguas Abiertas y Tenis Playa son las disciplinas deportivas donde estarán participando. Y con el abanderado del país Ramón Guedes de Tenis Playa, buscarán sin duda alguna un sitial de honor en esta Justa Deportiva. Bueno, súper feliz, como le dije anteriormente, y sobre todo que me den la oportunidad acá a unos Juegos Mundiales de Deportes de Playa, y que no solo sea Ramón Guedes, sino el Tenis de Playa quien pueda aportar esta bandera. Es una satisfacción, es un gran honor, pero a la vez creo que es una gran responsabilidad, porque sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de mí, de todo un equipo, porque llevamos un país entero en nuestra espalda, en nuestro pecho, que es tratar de dejar lo más alto posible en el podio a nuestra querida Venezuela. 18 atletas conforman una delegación de aproximadamente 38 personas. Y es que bajo un inclemente sol, pero con un ambiente playero, esta Justa reúne lo mejor de lo mejor del orbe terrestre en deportes que son agrupados por la Organización de Comité Olímpicos Nacionales, ATNOT, pensando desde ya en unos futuros Juegos Olímpicos de Deportes de Playa. Pero escuchemos, ¿qué es lo que más le gusta a nuestros atletas de Catar? Ajá, por aquí Pati Díaz, me gusta el suero, la cachapa, las hallacas... No, mentira, estamos en Catar representando a Venezuela en los Anok World Beach Games. Así que nada, ¿qué me gusta de Catar? La arquitectura arábica, me fascina, creo que es un deporte, es un lugar que apoya muchísimo el deporte, eso también me gusta bastante también. Y por ahora el calor, sol, playa y arena, me parece también lindísimo. Tenemos la oportunidad de jugar beach tennis en un paraíso, con una vista hermosa, así que la vista de Catar es la tercera cosa que me gusta de acá. ¡Chao! Hola, mi nombre es Andrea Armada, soy parte de la Selección Nacional de Karate y les voy a contar las tres cosas que más me gustan de Catar. La primera es la infraestructura, porque es una infraestructura muy futurista, muy bonita. La segunda es la cultura, a pesar de ser una cultura tan diferente, es como un reto para nosotros poder afrontarla de esa manera. Y bueno, la tercera, pues que el karate está aquí y que estamos en los Juegos Mundiales de Playa y que soy parte de esta experiencia tan bonita y tan novedosa. La verdad que estuve agradecida por eso y muy feliz. Hola, hola, hola a todos. Soy Ramón Guedes, jugador de la Selección Nacional de Tenis de Playa y ya estamos acá en Catar, todo listo para lo que serán estos primeros Juegos Mundiales de Deportes de Playa. Me están preguntando cuáles son las tres cosas que más me gustan de acá de Catar. La primera, por supuesto, es que fui seleccionado como el abanderado de nuestro país. La segunda es que han incluido el deporte, el tenis de playa, en estos Juegos Mundiales, a pesar de no ser un deporte olímpico. Y la tercera, por supuesto, es la infraestructura de este hermoso país, Catar. Hola, les voy a contar tres cosas que me gustan de Catar, de lo poco que he visto, lo moderno de los edificios, la playa y, bueno, tendremos que decir que el calor también. Hola, soy Yosuna Roncal y nos encontramos aquí en los primeros Juegos Mundiales en Catar. Las tres cosas que más me gustan de Catar, bueno, el calor porque me encanta broncearme. Hasta ahora me ha gustado mucho también participar con todos mis compañeros aquí, que son súper chéveres y, bueno, que tenéis de playa este presente aquí. Hola, soy Valeria Hernández y le contaré las tres cosas que me gustan de Catar. El sol, la playa y la arena. Del 12 al 16 de octubre se estará llevando a cabo esta justa playera y usted tendrá deportes especiales en redes sociales y en su programa dominical. ¡Felicidades en Catar, del 12 al 16 de octubre! Sin duda que el Comité Olímpico Internacional en cualquier momento nos sorprende sacando los Juegos Olímpicos de playas, ya que estas son disciplinas deportivas bastante vistosas en escenarios hermosos. ¿A quién no le gusta asistir a una playa? ¿A quién no le gusta practicar un deporte en ese bello escenario? Yo creo que a todos. Así que mientras viene la buena noticia, nosotros esperamos y vamos a la segunda pausa. Ya venimos con más de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. ¡450! Seguimos con más de Punto Olímpico. ¡Felicidades en Catar. Lenarditos en Catar, del 12 al 16 de octubre 2 Y десяta 2 Tram, las le did our besthour�uras de nuestros contados, actions organizados, professores, pero esa violencia tiene le cumplimiento que tenemos nuevo. Ahora viajamos por el mundo para llevarles la actualidad de la movida olímpica y de la alta competencia. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete al canal!